El camión volcado cobró la vida de una persona este domingo. Bueno, según las autoridades, la tragedia sucedió en el condado de Iron. Escucha esto, todo comenzó cuando dos camiones semirremolques se dirigían hacia el norte por la I-15 cerca de la milla 85, cuando el primer camión semirremolque fue chocado por un segundo que iba detrás de este. Luego este se desvió hacia el arsén y volcó. El conductor del camión semirremolque volcado murió en el lugar. Aún no se sabe la identidad de los involucrados o si alguien enfrentará cargos.